Muy buenos días para todos los televidentes del canal de YouTube, José Luis Fierro. Gran estrella del equipo, hombre de gesto técnico, hombre de mucha tenencia de pelota y de una calidad inconmensurable. Miguel Collante, cuéntanos, ¿cuál ha sido tus impresiones de la gira que tenemos por la ciudad musical de Colombia? No, pues yo me he sentido... estoy muy contento sobre la ciudad musical de Colombia y me he sentido muy bien con ella y estoy muy feliz por estar participando en un torneo más. Pues las impresiones mías fueron muy buenas, cosas que me dieron la oportunidad de jugar un partido más con el club. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre!